Independiente del Valle es otro de los rivales directos del Deportivo Cuenca, rival que recibirá al elenco colorado este fin de semana en búsqueda de recuperar puntos. En una nueva semana de entrenamiento, el Cuenca practicó este miércoles en la cancha del Alejandro Serrano Aguilar con profundización en ciertas áreas. Bueno, la verdad es que el equipo está ahí arriba, estamos segundos, estamos disfrutando de este momento, pero con mucha responsabilidad de saber que todavía no hemos conseguido nada, pero sí internamente sabemos que el equipo está bien, que el grupo está bien y que las cosas están saliendo como nosotros queremos. Y bueno, a pesar del empate del fin de semana, sinceramente estoy bastante conforme por el rendimiento en general que mostró el equipo. Para mi entender fue uno de los mejores partidos del torneo porque el rival que implicaba tener enfrente. Para Brian Cuco, el buen estado de la cancha de la Atahualpa es un punto a favor del equipo, por la facilidad que se le da para jugar, lo que tendrán que aprovechar al máximo. Por ahí algunas canchas no están de la mejor manera, creo que la Atahualpa tiene un piso muy muy bueno y eso hace que cuando nosotros por ahí vamos y planteamos un partido de contragolpe y vos tenés la efectividad de los pases y de las combinaciones, que también no hemos ganado un respeto del rival y eso significa que venimos haciendo bien las tareas que nos preocupamos hacer. Un fuerte rival que no se quedará en la parte defensiva, por lo que desde el primer minuto el expreso austral tiene que salir a buscar el arco contrario. Sí, sabemos que Independiente es un equipo que propone muchísimo al nivel de juego. Creo que las veces que lo hemos enfrentado, sacando la primera que jugamos allá en Sangolquí, ellos tenían otro equipo, era un equipo de chicos que no tenían tantos partidos en primera, pero el que jugamos acá de local, que se asemeja más al equipo que normalmente juega de ellos, es un equipo que te ataca por todos lados. Estefanía Álvarez por TV